Watashi gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, lo que vas a ver a continuación no es un top, es una recopilación de clips extrañísimos y de índole paranormal que sucedieron recientemente, cosas como estas pasan todos los días mientras tu vives tu vida tranquila navegando por youtube, agárrate bien porque estos son 5 all mights captados en cámara que si no hubieran grabado nadie creería ya puedes ver 2021 el número 5 hizo llorar al mismísimo shigaraki termina mal y pasa esto me siento perturbado parte 1 lo que mora en el pórtico de este top no es ese impertinente que se cruzó con una camarota como de cine en medio del abrazo, tampoco son los demás personajes que fueron capturados en una reunión de cuestionable legalidad, el símbolo de la paz es lo que nos reúne hoy aquí, porque ciertamente se ve alto y mamado, que tiene de malo este metraje, míralo por ti mismo, los más ágiles en cuanto a la percepción de lo paranormal lo habrán notado ya, hay algunos personajes duplicados, dos todorokis, dos uraracas, pero eso es solo la punta del iceberg, nos indica que hubo algún fallo en su viaje al mundo 3D, pero más adelante ocurre algo que atenta contra el status quo mismo, All Might primero finge que está peleando contra su archienemigo All For One, lo que sería algo lógico, sin embargo momentos después comienzan a ligar, por esta demostración de que los héroes y los villanos son dos caras de la misma moneda, merece estar en el top, número 5 que es lo que pasa cuando un personaje de anime viene al mundo real, la respuesta puede ser aterradora, pero esa no es la pregunta que nos introduce a este puesto, que pasa cuando ese viaje entre dimensiones sale mal, algo malo, algo terriblemente malo, en el presente video podemos ver a un All Might abusando de la fama y atención mediática que tiene de forma clandestina, pero lo peor está por llegar Deku aparece, pero no pudo hacerse de carne y hueso como Toshinori y como resultado de ese intento fallido de manifestación, vemos a un Deku en dos dimensiones interactuando en un mundo de tres dimensiones y por tanto amenazando a la existencia misma, una valiente mujer intenta desesperadamente detener a este Deku, pero el resultado se queda a tu criterio, tú tienes la última palabra. En el tercer peldaño tenemos algo indiscutiblemente tenebroso, porque si bien con anterioridad vimos errores en la manifestación paranormal de los personajes, en esta ocasión no hay errores, se concreta, y eso lo hace terrible, porque no hablamos de una manifestación, sino de una posesión. El joven que ves en pantalla no es más que una víctima de All Might. Como puedes ver, el pobre hombre termina con la apariencia del espectro que tomó su cuerpo, se ve Krico, pero porque All Might cuando está flaco de por sí se ve Krico ya. Lo realmente preocupante es que a juzgar por el entorno, la posesión fue posible por la cantidad de artefactos de otakus, frikis, ñoños, virgins, cooking cell, papu perro chat o la Peter el PPT sech potasio que poseía este sujeto, así que limita tus hábitos de consumo en esos productos o si no podrías ser otra víctima de algún personaje. En la segunda posición tenemos a un All Might que sí está chido la verdad, pero es preocupante por dos razones. La primera es que sí se le ve muy madreado, lleno de sangre y polvo, y aún con eso parece estar fumando, lo cual es peligroso para su salud ya que su cuerpo está en un estado delicado. Estamos frente a un All Might marihuana o solo frente a uno que se cree rockstar. La peor opción que sería la segunda parece ser la verdadera ya que Yagi parece posar y presumir de su degradado estado de salud moviéndose con estilo y sacando unas tomas chidas como para su Instagram, no sé. Eso es lo que le hacen las redes sociales a los hombres mayores que tratan de inmiscuirse en ellas. Es sin dudas perturbador. Número 2 Después de lo que ya vimos, ¿qué podría colarse en la primera posición? Puedes averiguarlo bajo tu propio riesgo, porque es algo genuinamente perturbador y macabro. Podemos ver que Toshinori se manifiesta como una figura fantasmagórica espectral, esta vez con una clara intención maligna que expulsa por los poros. Podemos ver como los demás personajes afectados y perturbados en el sentido anglosajón de la palabra por este All Might fantasma, lloran y sufren con su simple presencia. La gente que lo admiraba está siendo aterrorizada por él, así que piensa en cuánto admiras a este héroe esta noche antes de ir a dormir. Número 1 Según yo iba a hablar como Dross y terminé hablando como el de Fuerza Informativa Azteca. Ya sabes que puedes dar like y todo eso, y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Dan Totabo, Luis Asmat, Stropper Plame, Shido Shiri y Legacy. La ambientación musical la hice yo también, así que sígueme, orale, los quiero mucho, cuídense, adiós. ¡Suscríbete al canal!